Esta Jeep Compass es una de las SUV que mejor está vendiendo en la Argentina hoy en día. Por no decir que es casi que la sorpresa absoluta en su segmento. Es una SUV del segmento C de una marca que no siempre ha tenido gran presencia en la Argentina. Es más, ha sido una marca que tradicionalmente se ha considerado casi de lujo. Hoy tengo en mis manos justamente un ejemplar de esa misma camioneta de esa Jeep Compass en su versión tope de gama, la versión Limited. Y voy a tratar de averiguar por qué se vende tan bien y qué es lo que hace que esta Jeep sea tan tan deseada. La Compass tiene sus antecedentes en la Argentina y no son los mejores. Tenía un equipamiento que no se destacaba tanto en su segmento y la calidad de los materiales y la confiabilidad que tuvo no fue óptima. Este producto ya desde el vamos siempre me pareció completamente distinto. No solo es mucho más atractivo visualmente y en lo que respecta al diseño, sino que está equipadísimo. Antes de hablar de esta Jeep Compass Limited quería agradecer a Barnfindex. Barnfindex es una app disponible en Android y iOS hecha para coleccionistas de autos. Durante este mes la mencioné en todos mis videos porque me parece que es una app práctica y entretenida para mantenerse en contacto dentro del mundo de los autos en estos tiempos de aislamiento y restricciones. Si te gustó y la estás usando, recordá puntuarla con 5 estrellas en tu App Store. Descárgate la aplicación y busca mis autos. Puedes ponerles like y seguirme ahí también. Además, quería agradecer a Sincronicidad. Sincronicidad es un broker que resuelve tus dudas en cuanto a la contratación de seguros y te brinda la atención que requerís en los momentos más necesarios. ¿Hay beneficios especiales para autos de 10 años o menos? Una pregunta completamente válida para hacerse con esta Compass es ¿cuánto es Jeep y cuánto no? Y el motivo de eso es porque esta camioneta está basada en la misma plataforma, por ejemplo, en la que está basada la Fiat Toro, que es un producto que probablemente sea más Fiat que Jeep, claramente. Y es que la influencia del grupo Fiat Chrysler en estos productos y la parte de Fiat de Fiat Chrysler está en todos lados. Pero eso no es necesariamente algo negativo como mucha gente piensa que puede ser. Más allá de que yo en este video nunca voy a poder evaluar el desempeño off-road de esta camioneta, bueno, me parece que la parte de Fiat logra unos interiores que son bastante decentes y que justamente la parte de equipamiento sea muy muy buena. De hecho, probablemente la mayor contra de esta camioneta venga justamente por la parte que es más Jeep, que es la motorización. El motor 2.4 de 170 caballos es excelente en prestaciones, es un motor que me está gustando mucho manejarlo, es un motor muy bueno en ese sentido. Sí, pero el consumo que tiene este motor es realmente bastante, bastante alto para lo que uno esperaría de autos con esas cifras de potencia y esas cifras de torque, porque hoy la verdad que prácticamente todos los autos dejaron de tener motores tan grandes aspirados como es este 2.4 y pasaron a tener motorizaciones más pequeñas turbo que no solo pueden reemplazar perfectamente al torque de un motor más grande, sino que además consumen menos y en muchos casos incluso tienen más potencia. Donde sí ganan los motores grandes es en el torque a muy muy bajas vueltas. Esta Jeep Compass Limited Plus es el vehículo de uso diario del dueño de autos a río, por lo que me pareció una buena muestra del uso que suele ver una SUV que probablemente se utilice más en ciudad que en off-road. Es por eso que justo al momento de hacer este video, por ejemplo, está cargando un lavarropas que seguramente vean en muchas de las tomas. Hoy por hoy, la Jeep Compass se posiciona en el mercado como la SUV del segmento C más vendida, pasándole cómodamente por encima a cualquiera de sus rivales en ventas e incluso llegando a pelearle en cifras a varias del segmento B. Lo que en primer lugar me sorprende muchísimo y para bien de esta Compass es lo distinta que es en comparación a lo que fue la primera generación de esta Jeep. Recuerdo subirme a una unidad nueva en lo que debe haber sido 2010 o 2011 y quedar sorprendido con lo pobre que era la calidad de materiales del interior. Esta Compass actual me sorprende por exactamente lo opuesto, además de tener un equipamiento en esta versión Limited que es simplemente excelente. Asiento eléctrico del conductor, doble techo solar, 7 airbags, ABS, ESP, arranque sin llave y varios hadas. Pero claro, esto no tiene mucho sentido si no hablo específicamente del precio, que es donde de hecho está el gran secreto de esta Jeep. Esta Compass se fabrica en Brasil, por lo que logra sortear la mayor parte de las restricciones a la importación que existen actualmente y además no le exigen el pago del arancel del 35% que sí deben pagar los vehículos que vienen de países de fuera del marco sur o México. Es una ventaja con la que la mayoría de sus rivales cuenta solo por vía de vender mecánicas híbridas como le ocurre a la Toyota RAV4 o a la Ford Kuga, pero esto lleva en estos casos a tener que comercializar únicamente las versiones más caras de estos productos. Con la Compass es distinto, porque si bien todas las versiones son afectadas por la primera escala de los llamados impuestos al auto de lujo, que le recarga un 20%, el valor final cero kilómetro de la Compass en esta versión es de 4.700.000 pesos o 28.300 dólares. La versión de entrada de gama Sport tiene valores incluso por debajo de los 20.000 dólares. Estos son valores muchísimo más baratos que en cualquier otro país del mundo y absolutamente inauditos para un vehículo de este segmento. Por la brecha cambiaria explicada en este video. Esto genera que sean compras muy tentadoras y de lo más racional que se puede comprar en el campo de vehículos nuevos, dado que parece que aún queda algo de stock de estas SUV en las concesionarias. ¿Cómo es el manejo de estas Jeep Compass? Más allá de que las SUVs cada vez se parecen más y más a un auto cuando se los maneja, y que esta Jeep Compass no tiene algo que yo diga, ok, se destaca y hace que no sea justamente simplemente una SUV genérica, hay un par de cosas que sí me sorprenden dentro de lo que es el manejo de esta camioneta. Y lo primero de eso es lo mucho mucho de que se escucha el ruido del motor. La verdad que hace mucho no manejaba una SUV moderna en donde el motor estuviera constantemente escuchándose. Siempre, siempre ese murmullo. No me parece algo malo. Me gusta ese escuchar ruido del motor. Me gusta saber que te des un motor a combustible debajo del pie derecho. Me gusta escucharlo cuando uno acelera un poco. Pero es simplemente algo llamativo. Vamos a subir a la autopista ahora y ver si se puede ver un poquito más cuánto realmente empuja este 2.4. Porque esa es una de las principales críticas que he escuchado de este motor. Que es un motor que tiene todo el consumo y nada de las prestaciones. Ok, sí. Definitivamente es todo el ruido, todo el consumo y nada del empuje. Me llama la atención porque no es un motor que en cifras tenga malas prestaciones. No sé qué explicación hay de por qué los números no parecen ser los que son. Más allá de eso, me parece una SUV fantástica. Y de hecho es una de mis recomendaciones en este segmento. No sé si tanto en esta versión tope tope de gama que los precios actualmente están un poco más complicados. Tanto la versión Sport con la caja manual de sexta como la intermedia vienen muy bien equipadas. Y están a un precio súper competitivo. En conclusión, en toda esta discusión sobre si realmente las SUVs son buenos productos y si son un buen reemplazo para los sedanes. Entran productos como estos cuando hablamos de sedanes del segmento C contra SUVs del mismo segmento. Y es que las SUVs se han vuelto realmente productos muy muy buenos y muy muy sólidos. Este auto no tiene nada que envidiarle en equipamiento a ni uno solo de los sedanes del segmento C. No tiene nada que envidiarle en prestaciones, especialmente en lo que respecta a aceleración en línea recta. Obviamente curvas va a ser otra historia. Y obviamente no tiene nada que envidiarle en cuanto a lo que se trate de espacio de carga. De hecho, el espacio de carga de esta camioneta es muy muy superior. Y como mencioné hace unos minutos, de hecho está llevando un lavarropas. Honestamente, dentro de su segmento, esta SUV me sorprendió bastante para bien. No es un segmento que me lo conozca tan bien en cuanto a experiencias con sus competidores. No es un segmento donde he probado a todas las rivales de esta Jeep Compass. Pero la verdad es que es una SUV que me gustó mucho. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.